¿Qué es la industria del turismo? Me parece bien porque fomenta la industria del turismo y bueno, yo justo trabajé fin de semana pasado entonces no voy a salir este. Demasiado largo. Está bueno, a mí me viene bien, a la gente que tiene comercio y ese tipo de cosas, no sé, calculo que no, pero a mí me viene bien. Está perfecto. Mi marido es comerciante y la verdad le viene muy mal. Opino que este país es el que más feriados tiene, no son necesarios. Hay poco trabajo, bajó muchísimo, los impuestos sumieron demasiado y no hay trabajo, entonces que se agregue un feriado más me parece malísimo. No tengo salida para este fin de semana largo en especial. Pienso viajar a Gualeguaychú a visitar a mis nietos y mis hijos. Debería salir y hacer de todo, pero bueno, muy bueno que se haga el fin de semana largo. La más largo que de común. Preparar el cumpleaños de 15 de mi hija que es para el otro sábado. Me parece una buena razón y aparte me parece que históricamente también reconocimiento a Güemes es necesario. No necesitaba, pero como las cosas que te vienen regaladas, las aceptás. Un corte así te viene muy bien, la verdad que viene muy bien. Más en invierno que no puedes dormir más. Es bueno descansar cuatro días seguidos.